El claustro universitario se ha reunido para aprobar el inicio del procedimiento de elaboración de los nuevos estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia y la creación de la comisión que elaborará el proyecto. La comisión está formada por el rector, quien la preside, el secretario general, 11 miembros del sector PDI, funcionario doctor, 3 miembros del sector otro PDI, 5 estudiantes y 2 PAS. Hemos conseguido consensuar toda la comunidad universitaria una comisión donde hay representación de los distintos sectores y la verdad es que es una satisfacción ver que lo hemos podido aprobar por unanimidad. Esta reforma se produce con el fin de adaptar el reglamento estatutario de la UPV a la Ley Orgánica 2 barra 2023 de 22 de marzo del sistema universitario, la LOSU, la cual establece un plazo de dos años para que todas las universidades renueven sus estatutos. Ese grupo de trabajo también ayudaremos de alguna manera asesorándolo desde Secretaría General, incluso una cosa que le voy a plantear yo al grupo como presidente de la comisión, que normalmente delegaré obviamente la vicerectora primera en Salomé, es tener algún encuentro, alguna reunión con alguna persona de especial relevancia en el mundo universitario y con experiencia en esto para que pueda orientar y ayudar a la elaboración de los estatutos. Además, los nuevos estatutos incorporarán las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Politécnica de Valencia para los próximos años, así como las derivadas del proceso de reflexión realizado por parte de la comunidad universitaria y por el claustro.